A continuación pasamos a ofrecerle los distintos números de teléfono de cada una de las delegaciones del Ayuntamiento de Manilva. Cualquier vecino que necesite atención podrá contactar con la concejalía que requiera. El objetivo es el de preservar la salud de todos y evitar desplazamientos o contactos. Dado que Manilva se encuentra en el nivel 4 de grado 1 por COVID, desde el Ayuntamiento de la localidad se recuerda a los vecinos que necesiten información o atención municipal, que todos los servicios se encuentran operativos, pudiendo llamar a los números de teléfono de cada área.